¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, buen triunfo de la Minotinto, le ganó por 1 a 0 a Ecuador con este golazo de Joseph Martínez. Minuto 28, el número 17 vence al portero Cuero de Ecuador y anota el único tanto del compromiso en el Sudamericano Sub-20 Argentina 2013. Ahí está la repetición del golazo de Martínez, nada que hacer para Cuero, triunfo de Minotinto.